hola a todos qué tal en este vídeo como veis os voy a enseñar moda planeta toca estos cuatro modelitos que he ido recibiendo ya sabéis que estando con reserva garantizada los recibo más tarde que los que estáis suscritos de hecho el último que recibido es el número 31 y los de suscripción ya están por el número 40 y han recibido la nancy pelirroja yo la nancy pelirroja según me han dicho hasta junio con el número 34 con el 36 no la voy a recibir así que nada paciencia de momento aquí os traigo a estas cuatro modelos que lucen estos modelitos de esta moda que ya sabemos de los años 60 70 y 80 de planeta bueno pues aquí tengo con el número 28 tengo a natalia dejaros que guapa con este conjunto nórdico muy apropiado además para un día como hoy que ha cambiado el tiempo totalmente y hace mucho frío está compuesto por este jersey de punto gordo un jersey oversize que hace función de vestido fijaros que chulo me encanta es originario de finlandia y va con el contraste entre la base del color y esos dibujos geométricos que en este caso tienen así un color rojizo que contrasta y queda súper chulo lo que es el cuello los puños y el bajo están en un punto de canal elástico y así pues fijaros que lleva a otra cosa que me encanta estas botas las botas de pelito que calentitas guapísima esto la verdad es que están sacando conjuntos muy chulos el bolso no viene incluido el bolso se lo he puesto yo que lo tenía y es que dicho vamos ya hago el conjunto completo y la dejo a la muñeca tan guapa así que ahí sin pasar frío bien abrigadita luego cambiamos a este otro que luce flavia que es un vestido campestre de pana un vestido maxi si la veis totalmente me recuerda a la casa de la pradera ese vestido haciendo efecto de pichi en una pana en color bueno es un común gris hace un color topo diría yo y simulando que lleva una blusa debajo con ese tejido floral digo maxi porque lleva un lacito en la espalda se tiene que fruncir porque si no la queda muy ancho venía con una capota que es esta que se ve aquí en el dibujo pero como no me gustaba cómo la quedaba le he puesto yo esta diadema con esa flor y le he añadido también este cestito de flores para hacerle un guiño a los zuecos rosas guapísima fijaros también el bajo del vestido con la misma tela de flores es súper guapa después tenemos ahora esta que sí que estará pasando y más frío este mono palazzo que luce elena esta nancy que es preciosa compuesto por ese bueno es un mono la parte de arriba es de está más ajustada está hecho en un tejido tipo satén y el estampado como veis pues muy veraniego muy tropical muy jagua ya no con esas flores o ramas que bueno en cada uno pues el estampado nos ha tocado de una manera como veis el cuerpo es ajustado y con el cuello subido mangas con sisa más abierta esto en v aunque aquí la costura está un poquito descentrada y luego lo que viene saliendo el que se llama el pantalón palazzo que es este tipo de falda pantalón o pantalón tipo falda tan ancho y con esa diadema bodau no sé si se pronuncia así pero bueno una diadema hecha de la misma tela del vestido como veis guapísima también ahí voy a enseñar los zuecos que también viene con zuecos con un color así dorado muy muy bonito también y luego el bolsito este se lo he puesto yo no venía pero es que me parecía como que le faltaba algo y digo pues le añado el bolsito y luego por último daniela luce el conjunto 31 que es este de tres piezas este llamado pantalón de pinzas con chaleco y blusa pasco bueno pues nada vamos analizándolo como veis en primer lugar la blusa con lo que se llama tejido pasco que significa pues como que está hecha de retales de telas que estamos más acostumbrados a ver este tipo de costuras en colchas y en ropa de cama digamos pero lo han hecho con esta blusa que me encanta con esos cuellos de picos abiertos y fijaros el detalle de los botoncitos que también tiene aquí en el cierre guapísima en esos tonos además anaranjados y rojizos el pantalón naranja recto que viene con cinturón lo que pasa que yo le he dejado la blusa por fuera pero fijaros que viene con el cinturón y queda súper chulo luego ese chaleco de punto en un color verde menta claro que le da ese toque de esa ropa digamos unisex que está guapísima aquí porque veis doble zapato bueno pues porque venía con estos zapatos de botón verde pero le quedan pequeños se los puedo meter pero bien me cargo el el talón de la muñeca o me puedo cargar el zapato así que he optado por ponerle unos míos de un color similar y así que están tan guapas bueno pues espero que os haya gustado y aquí sigo bueno esperando a que me llegue la libreta a recordar que no me llegó en su momento he reclamado varias veces tanto por mi cuenta como desde mi punto de venta desde el kiosco a planeta y bueno es una incidencia que según parece puede estar ya resuelta y sigo esperando a que me llegue cuál es la información que me dieron que no sé qué ha pasado o qué es lo que tiene que según ellos les costaba como que había devuelto dos vestidos y claro es que a ver es que me hace gracia porque es que os tengo de testigos a todos vosotros que sabéis que voy haciendo los vídeos según me van llegando que encima les voy haciendo publicidad pero bueno no porque les haga publicidad sino porque a mí me gusta enseñarlos y estoy contenta con la colección ilusionada entonces me ha molestado bastante que me dijeran que les costaba que había devuelto dos cosa que es totalmente falso obviamente porque los tengo todos y en mis vídeos salen entonces bueno pues a ver si resuelven esto a ver si planeta que no me esperaba de ellos que estas incidencias tardaran tanto en resolverlas que llevo dos meses esperando bueno pues tengan a bien el resolver las incidencias tanto las que tengo yo como las que seguro que muchos de vosotros también os habéis encontrado y sigamos disfrutando de esta colección sin más contratiempos así que espero que la libreta me llegue en breve y la Nancy que me llevará en junio o sea mucho más tarde que a los suscriptores pues me llegue sin problemas bueno pues nada os deseo una feliz semana santa que no paséis mucho frío que os divertáis y que por lo menos desconectéis unos días de las rutinas diarias un besito